Funcionarios de la Dirección de Comercio y Consumo del municipio de León condicionan el otorgamiento de permisos a vendedores ambulantes a cambio de afilarse al Partido Verde, aseguró Alfredo Ling, dirigente municipal del PAN. Explicó que cinco comerciantes de la zona piel acudieron al Comité Directivo Municipal de Acción Nacional para solicitar orientación ante esta situación. Refirieron que Sergio Esteban Guzmán Musquiz, subdirector de Comercio y Consumo, les ofreció darles permisos para ejercer el comercio ambulante en la zona piel a cambio de que militaran el Verde Ecologista. Fueron extorsionados por funcionarios de la Administración Pública Municipal de León, en donde se les condicionó permisos para ubicarse en la vía pública a cambio de que se afiliaran al Partido Verde Ecologista. Por ello, el panista indicó que Acción Nacional los asesorará para que interpongan la denuncia correspondiente ante la FEPAD. Es evidente que aquí la orientación que nosotros le dimos a los ciudadanos es el camino que tienen que seguir es la denuncia ante la FEPAD. Estaremos acompañando a los ciudadanos para que ellos ejerzan su propio derecho. La Dirección de Comercio y Consumo está adscrita a la Dirección General de Economía, la cual está dirigida por Ignacio Noriega, militante del Verde Ecologista. Fernando Velázquez, Zona Franca.